Ya no vuelvo a mirar tus ojos, ya no vuelvo a mirar tu vida Un adiós ha llegado a mi alma, te olvidaste que yo te amaba Te olvidaste de la sonrisa, el girasol que yo cuidaba Yo creía que tú me amabas, yo creía que me adorabas, y era mentira Y borraste mis esperanzas, y mataste lo que quedaba de mi vida ¿Cómo no voy a llorar por mí, si hasta mi vida perdí? Por ti, caigan mis lluvias al mar, por mí, que yo no quiero vivir sin ti Santo cielo, si no puedes darme tu amor Que no quede nada de mí, que no quede nada Tantos sueños, que se hizo mi vida, mi voz Que se quede el mundo sin mí, se cansó mi alma ¿Cómo no voy a llorar por mí, si hasta mi vida perdí? Por ti, caigan mis lluvias al mar, por mí, que yo no quiero vivir sin ti Y en la ciudad bonita, mi compadre Frank Mesa y Julio César Cáceres Quede sin estación, sin tiempo, cansado de matar recuerdo Y el sentimiento sigue su marcha Yo no sé si es que vaya al cielo, aunque dicen que yo soy bueno Aunque soy un cuerpo sin alma Quizá al morir no se pierda nada Quizá algún día te harían falta aquellas prisas Allí verás, allí verás la luna en el agua Y aunque quisieras por Dios tocarla, nunca podrías ¿Cómo no voy a llorar por mí, si hasta mi vida perdí? Por ti, caigan mis lluvias al mar, por mí, que yo no quiero vivir sin ti No veo cielo, ya puedes llevarme señor Me doy por servido, me doy, ya no tengo fuerza En mis ojos, hay gotas de llanto, y me doy, es mi despedida Ya ves, ya nada me queda ¿Cómo no voy a llorar por mí, si hasta mi vida perdí? Por ti, caigan mis lluvias al mar, por mí, que yo no quiero vivir sin ti ¿Cómo no voy a llorar, si hasta mi vida perdí? Caigan mis lluvias al mar